Bueno, vaya nuestros saludos también a otro gran amigo que se ha sumado al canal del orgullo nicaragüense y que lo hemos recibido con los brazos abiertos. Estamos hablando de Gabriel Cuadra. Gabriel, un gran amigo, pues le dimos una gran bienvenida también. ¿Cómo está Gabriel? Saludos y un abrazo. Hola, Gusto. Buenos días. Qué malo que no nos podemos abrazar juntos, pero yo siempre pendiente del cumpleaños de OTV. Un gran logro. Diez años. No son así, no más, Gusto. De acuerdo, Gabriel. Y eso, bueno, me decís a mí que tengo un poco más de diez años y que vos seguramente conoces todo el trabajo que hemos hecho, pero vos te sumaste en los últimos, creo que un poquito más de un año, ¿verdad Gabriel? Sí, yo un poquito más llevo de relación porque yo la primera temporada la grabamos en 2018, pero salió hasta el año pasado. Claro. Hacer televisión fue un reto para vos y cómo fue esa transición de querer a hacerlo. Bueno, yo, 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 la verdad es que yo había tenido una leve cercanía con la televisión, con la televisión por, por mi, siempre había estado del lado del entrevistado porque me hacían bastante entrevistas y todo. Y siempre me gustó, la verdad, hacer televisión, pero que, que me dieran la oportunidad y demostrar mi talento, eso fue un sueño para mí. ¿Cómo recibiste la noticia? Porque, bueno, Gabriel, tenemos que decirlo, pues, para personas como vos, los retos tienen que ser doblemente asumidos y vos lo asumiste. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser presentador de un programa que imagino que no todo el tiempo lo soñaste y lo pensaste y lo soñaste hasta hacerlo realidad? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivieron vos y tu familia, por ejemplo? Bueno, fue algo, algo muy emocionante para mí estar en una televisión y hacer un programa con las características que tiene, rompiendo barreras, no es así nomás, ¿verdad? Porque también teníamos un reto, este, yo creo y quiero decir que también se suma mucho a mi misión de vida, que es la sensibilización hacia todos en general de cada las personas con discapacidad. Estar en, en, haciendo un programa en televisión nacional fue una gran gran oportunidad para mí también. Este, eh, el momento se dio en una etapa que estaba un poco complicada, este, a mí me ha, me había cambiado de categoría, estábamos, la primera temporada se, se, se filmó y en eso comenzó todo lo de, lo de abril de nuestro país entonces fueron complicadas unas cosas y entonces yo termino de grabar y después no sé nada en la televisión y un día me llaman y me dicen ve rompiendo barreras, ya vas a salir al aire entonces para mí eso fue una hermosa noticia que va a salir al aire rompiendo barreras y que el motivo de por qué lo estábamos haciendo para sensibilizar a todas las personas el programa, quiero decir que ha tenido una aceptación increíble yo lo noto cuando salgo a la calle cuando me escriben en mis redes cuando me ponen comentarios de rompiendo barreras ¿Tenés más enamorada? Ahí vamos más o menos y la verdad estar estar con esa relación que tengo con vos TV yo me siento bien como te digo el canal la verdad es que es una familia todos llevamos los camarógrafos son impresionantes es como me ayudan la Margie Pozo que fue una que es mi mentora profesora está conmigo a Yesenia Cortés y a doña Vivian Vanessa que me dio la oportunidad de hacer este proyecto ¿verdad? también Gabriel una cosa importante vos mencionabas a todo el equipo de trabajo desde camarógrafos la producción con Margie esto para todos y el equipo es una novedad o sea nunca habíamos trabajado algo similar y representaba todo un reto desde cómo abordarte desde cómo vos podías manejar las cámaras desde cómo vos podías manejar tus presentaciones todo eso representó un reto para vos pero también para todo el equipo del canal y vos lo hacías lo referías sí sí es que lo que pasa es que yo siento que en el canal el canal demostró que sí se puede que las personas con discapacidad sí podemos trabajar y y es lo que yo también de alguna manera en otros proyectos y con Rompiendo Barrera es lo que tratamos de probarle a la gente que no se necesita ir a Harvard para sacar un curso para incluir a personas con discapacidad en sus empresas solo vale estar lo único que necesitas es tener un ambiente bien abierto y saber trabajar en equipo con las organizaciones y saber trabajar en equipo con la persona con discapacidad porque ella también es la que te marca la pauta para para decirte esto está bien esto está mal necesito ayuda en esto y hacernos pero porque cada persona es un mundo diferente y cada persona sabe lo que necesita Gabriel a propósito de ese tema creo que el que nosotros hayamos puesto este programa al aire y que nos hayamos aventurado con vos como presentador también le brinda a las empresas y a las personas con discapacidad una visión mucho más amplia de la vida de las oportunidades que se pueden obtener de las oportunidades que ustedes se han ganado y que muchas veces las empresas están cerradas o sea creo que la dimensión y los alcances del programa todavía no los hemos medido o si lo hemos medido pero no en toda su dimensión en toda su proyección pues totalmente justo yo creo que eso de medir los alcances es un poco medio difícil pero a mí para mí este estamos haciendo un buen trabajo y te voy a decir por qué porque lo noto cuando salgo a la calle y me dicen yo veo tu programa con que una persona de cada familia vea este programa o algún empresario vea el programa para mí el trabajo ya está hecho porque lo que queremos es abrirle la mente a las personas abrirle la mente este y que cambien su manera de ver a las personas con discapacidad que no los vean como que los vean que no vean su discapacidad que vean sus capacidades que tienen para hacer un trabajo igual al que vos haces o al que hace un gerente no sé porque es más y si nos vamos allá porque no ver visualizar también a las personas con discapacidad haciendo empresas eso es algo algo que va mucho más pero si se puede en otros países se han notado que si se puede y si se puede lograr bueno Gabriel vaya nuevamente un abrazo de nuestra parte y que bueno muy pronto Dios mediante nos podamos dar ese abrazo y podamos encontrarnos nuevamente hace falta hace falta y Dios mediante va a ocurrir pronto pues que nos vamos a poder encontrar saludos nuevamente Gabriel gracias justo saludos a todos en voz de y felicidades por esos 10 años vamos por 10 años más no te pudimos guardar el queque pero ya sabes que en tu nombre nos lo comimos viste también ok te lo comiste vos supongo si así es a eso no le puedo decir que no gracias Gabriel un abrazo vamos a hacer una pausa y ya regresamos con mucho más saludos saludos